Bueno, estamos acá a cancha de jockey con una de las segundas líneas de la M18 de Salta, Álvaro Prieto. Álvaro se ganó en un partido ajustado de 33 de 27 a Noreste. ¿Cómo lo viste a los 80 minutos? La verdad que es un partido muy duro, de palo a palo. Sufrimos mucho los power. Fue muy durísimo. Bueno, por parte los tres cuartos se lo hicieron. Impresionante. La mayoría de los try, ustedes vieron, lo hicieron los tres cuartos. ¿Cómo lo viste? Digo, las formaciones en los rack, por ahí se complicó, power muy grandes eran ellos. ¿Cómo contrarrestaron ustedes eso? La verdad que el rack estuvieron más o menos en la parte de mall. También hay que seguir trabajando en eso. Y bueno, también un poco más de line, también hay que trabajarlo. Bueno, ¿cómo lo viste a los scrum? También está saltando en el line. ¿Qué pensás que las formaciones fijas estuvieron hoy muy bien o más o menos con... Por parte del scrum cometimos muchos penales, hay que seguir trabajando en eso. Y por parte de las formaciones fijas también. El line, bueno, es lo que estuvimos reñando en la segunda torre y estuvimos muy mal. Bueno, este Álvaro, nos queda ahora recibir al Toballe la semana que viene aquí en Salto y luego viajar a San Juan. ¿Cómo están por estos dos partidos? La verdad, venimos bien, tenemos un buen equipo, un buen grupo de amigos, que estamos trabajando, trabajando. Y bueno, ahora muchos chicos se han venido de viaje, entonces ya llegaron. Y ahora, como que son jugadores importantes y ahora vamos a tratar de reforzar el equipo. Bueno, esperemos ascender, que sea ese el objetivo, ¿no? Jugar en zona campeona también el que viene. Sí, sí, ese es el gran objetivo que tenemos, porque tenemos unas muy buenas inferiores y tenemos que darle la oportunidad a los de la M17. Bueno, muchas gracias, Álvaro.